Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy M20, para hacerlo recuerden que este método va a borrar toda su información bueno, para lograr hacer el reseteo vamos a tener que tener nuestro teléfono 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar ambos botones por alrededor de 5 segundos aquí soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el borrado cuando termine esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima